Solo en el estudio pensando, queriendo solo ser tuyo Que no estás viendo que solo me nublo, que no ves que solo pierdo el rumbo Prefiero perderme contigo la cama Y hacer el amor al son de la guitarra No quiero más droga, no quiero más drama Solo tú y yo mi dinero y mi marihuana Quédate la fama, eso ya no me llama Chaco corazón, choca con el mío Debajo de la alfombra, escondo los pedazos Un tímido saludo, escondo la fuerza del mundo En unidad imperfecta, nuestros cuerpos los confundo No sabemos para dónde ir con nuestras cosas No había ninguna luz que ilumine nuestras formas No encuentro salida en este laberinto No sé dónde voy, yo te busco solo por instinto Haciendo caso a lo que el corazón quiso Día tras día en el mismo acertijo Porque es solo tu rostro lo que memorizo Perdido buscando un solo refugio Creyendo en ti y jugando a ser un iluso Por ti he perdido la fe y también mi cabeza Y gritarlo a los cuatro vientos no me avergüenza Solo quiero poder tener la recompensa Y enredarme contigo como si fuérame una trenza Porque siempre te vas, pero nunca regresas Y yo solo esperando en mi pieza Eres lo que falta, mi rompecabezas Todo distinto cuando tú me besas Y me dices que todo va a estar mejor Todo distinto cuando tú me besas Y mientras lo dices me haces el amor Solo y vacío en mi habitación Viviendo una puta maldición Sintiendo el sabor de la traición Espero que esto sirva de lección Tu poco corazón choca con el mío Debajo de la alfombra Escondo los pedazos Tímido saludo, escondo la fuerza del mundo En unidad imperfecta nuestros cuerpos los confundo No sabemos para dónde ir con nuestras cosas Ni hay ninguna luz que ilumine nuestras formas Te quiero detener en tu error Pero los míos son más profundos Pero los míos son más profundos Más oscuros No soy No soy Gracias.